hola buenos días como estas hola kenia gracias a toda la gente que se viene uniendo buenos días chicos gracias hay salvos gracias pea también estamos en youtube recuerdenlo ok comenzamos buenos días buenas tardes y solo por si acaso muy buenas noches mis caminantes en la aventura de este día vamos a entrar a la biblioteca nacional del salvador recientemente inaugurada hace menos de 12 horas esta plaza lucía completamente llena de salvadoreños emocionados por entrar a la nueva biblioteca al punto que muchas personas se tuvieron que ir hasta las 3 de la mañana por lograr entrar que la biblioteca es 24 7 todos los días del año se va a encontrar abierta vas a poder venir a estudiar hay un sin fin de actividades las cuales podrás hacer en este lugar pero en este momento nosotros lo vamos a ver solo te invito a querer me gusta que compartan para que nadie se los vaya a perder desde la perspectiva ok estamos por entrar chicos buenos días vamos a ver hola val bienvenida este a los que no es 24 7 si 24 7 ahorita está abierta ya vamos a entrar nosotros buenos días billy ok este a los mil me gusta entramos gente todos dándole la pantalla cuánto cuesta entrar eso ya lo vamos a ver cuánto creen que cuesta entrar hay cupo limitado para entrar amigos todo eso lo van a ver en un momento cuando lleguemos a 10 mil me gusta ustedes se van a dar cuenta qué tan fácil o qué tan difícil es entrar a esta biblioteca que creen nos van a cobrar y por cierto aquí está el palacio nacional miren esta calle esta calzada tenía quizás unos tres años desde que no que no se liberaba esta calle tenía un muro perimetral el cual no podía pasar me siento hasta raro volver a pasar por aquí este me emociona bastante entrar a la biblioteca porque es algo que bueno antes aquí era el banco hipotecario vamos a caminar un poco por los costados mientras ustedes avanzan con los me gusta recuerden que también estamos transmitiendo en youtube y en youtube tenemos en horizontal y en full full hd así que si puedes pasarte por youtube este me ayudaría muchísimo ok primero veamos un poco de los lados los costados son siete pisos de altura una construcción que ha costado incluyendo el equipamiento 55 millones de dólares donado por la república popular de china gracias betty vamos a enviársela a personas que se suelen pasar y que no están en este momento para que también logren verla yo sé que este no es nuestro horario habitual de la gente nosotros pedimos en la tarde pero es que tenía muchas muchas ganas de verla por dentro de hecho y ayer este me sentía no sé en ese estado había mucha gente y y bueno ya andaba algo cansado porque ya llevaba seis horas de directo dije la biblioteca aquí va a estar y mi gente amada también y efectivamente aquí los puedo ver les agradezco de corazón el apoyo hola marina ya diez mil dice ok vamos a darle una vueltecita por atrás a la biblioteca para que ustedes puedan verla es que es masiva gente es gigantesca ok veamos la perspectiva desde atrás aquí como que va a ser el área de estacionamiento parqueo el parqueo va a ser subterráneo por si tenían esa duda si va a haber parqueo si efectivamente si tendrá parqueo este la acera la acera allá está la iglesia del calvario miren que fácil de llegar iglesia del calvario biblioteca allá está el volcán ana osorio muchas gracias saludos y es antisísmica pues fíjate que la construyeron los chinitos y ellos utilizan las técnicas más modernas para construir este tipo de edificios edificios saludos abigail pero se supone que por el parqueo si cobrarán ya entrábamos ya entrábamos ya entrábamos ya entrábamos te adquirís y gente cuál es la precisión si no se va a ir la biblioteca ahorita entrábamos lo primero al momento de ingresar chicos hay equipo quieren que me quiten los lentes o me los dejo yo siento que ando cara me bañé me bañé por los que tienen dudas si me bañé pero siento que ando cara medio muerto todavía así que esperemos a despertar pásense a youtube por favor ahí estamos conectados para ir a anita y muchas gracias a la gente que está en youtube quiero que en tres ya voy josé saludo wilmer saludos de california este merino gracias gaby por compartir vamos todos compartiendo chicos pero aquí se sube aquí está la escalera veo que este en las aceras hay podotáctil esto es para las personas no videntes hola marilyn cruz gracias cristian bienvenido tiene parqueo propio sí pero creo que si no está concluido o le están terminando de dar algunos toques ok estamos por entrar nerviosos chicos emocionados o les da igual gracias cristian sí cuánto vale el parqueo no no han dado ese dato ya lo vamos a preguntar ok vamos a tocar la biblioteca toquemos la ya listo la tocamos este sabían ustedes que se han contratado más de 170 personas para poder este para poder para que puedan este manejar esta biblioteca 170 personas diferentes diferentes posiciones pero no voy a voy a subirla desde abajo desde aquí gente me siento a los rock y dicho miren cómo se mira todo ojalá quiten pronto de esta valla de aquí enfrente supongo que estas estaban para anoche toda la gente que iba entrando pero ya las están quitando ok vinae gente una cooperación entre el salvador y este la república popular de china ok vamos pues entremos en youtube se oye un poco lejos dice youtube me escuchan bien disculpen miren para los que preguntan si hay parqueo propio si tiene parqueo propio pero aquí allá donde dice el palacio ahí hay un gran estacionamiento allá en la plaza morazán hay un edificio que es solo de estacionamiento y por allá por el parque libertad también hay mucho mucho estacionamiento ok en este momento si todos están compartiendo si todos están compartiendo vamos a entrar primero te deben de revisar gente la mochila por supuesto hola buena si 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 con gusto bueno a usted ok te revisan gente para que no te entres objetos prohibidos y primera vista ok permita este es el piso 2 si vengo a youtube pero se escucha mejor acá dice vaya chicos miren te recibe una recepción primero vamos a ver que es esto aquí dice tecnología escanea y solicita tu llave del saber que es la llave hola buena disculpe me podría ayudar que es la llave del saber bueno vamos a ir a preguntar allá porque creo que eso es con lo que se van a poder solicitar los libros o algo así no ok gracias vamos a preguntarle allá un amigo hola muy buenas que es la llave del saber disculpe la llave del saber es la tarjeta que te va a permitir tener acceso a toda la bibliografía o los libros que vos puedes encontrar aquí en la biblioteca y también te va a permitir poder hacer consultas internas pero a la misma vez consultas externas en las áreas que si se pueden tomar libros y sacarlos de las instalaciones entonces ahí va a estar por ejemplo el control del tiempo verdad si ya el tiempo de entrega del libro después de que se ha sacado cuando lo tenes que devolver entonces eso va a permitir tener un control para cuidar la bibliografía de los libros que están en nuestra biblioteca ok perfecto y como puedo sacar la llave del saber me pueden hacer aquí en la sección con los compañeros ellos acá te pueden atender ok y es gratis es gratis es gratis ok ok amigos amigos amigas hola muy buenos buenos días permítame solo transmito la información ok por si ustedes tienen dudas chicos para poder utilizar todos los recursos de la biblioteca van a necesitar algo llamada la llave del saber que es un sistema de control para beneficiar el tiempo del uso de libros porque tampoco te van a poder llevar los libros durante tres meses y no lo vas a revisar por medio de esa tarjeta ellos así como funcionan todas las bibliotecas en todo el mundo es completamente gratis así que vamos a seguir mi tarjeta del saber hola muy buenos días buenos días Emerson este yo quería sacar mi llave del saber ok si para poder sacar su llave del saber tiene que entregar la pantalla si una pantalla tiene todo el humoral y luego pasa al cuarto o al quinto nivel y te la van a entregar la llave ok no vamos a poder sacar la llave del saber en este momento chicos porque nosotros andamos este transmitiendo y este sería cortar el live pero es sencillo les repito el proceso con el cual se saca la llave del saber pues vas a uno de estos criptitos a una de estas pantallas aquí escaneas el código y este ya vas a poder solo vas al cuarto o al quinto piso y ahí te van a entregar tu llave luego de llenar el formulario miren un poco de la vista se mira bastante moderno bastante bonito gracias Stephanie gracias a todos los que están dando tab compartiendo cual código un código qr que está allá un código qr ok esta es la segunda planta tengo entendida que esta planta es especialmente para niños de 0 a 2 años es un área lúdica en la cual va a estar una profesional relacionada a las actividades de niños tanto el área sensorial como el área de lectura si tú miren está me encanta me encanta me encanta me encanta que está en español que está en agua y está en inglés aquí puedes traer a tu bebé obvio vas a venir vos como padre si tu hijo tiene dificultades en la lectura aquí hay uno profesional que te puede ayudar para que él mejore en ese sentido esta es la primera planta esta es la recepción esta es la decoración la entrada los accesorios y pues el área de recepción en la cual te van a dar toda la información en referencia a los ok y aquí está desglosado lo que puedes encontrar en esta área la colección primera infancia la enfermería oficina de primera infancia recepción sala de lactancia y vestíbulos yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta hasta este momento para que la podamos hacer a los amigos que amablemente andan ayudando aquí están todos los libros disponibles preguntar si tienen cosas como los periódicos de años atrás de lo que pasa en el país eso los puedes encontrar en el palacio nacional en el archivo nacional ahí puedes encontrar este periódicos y cosas así una pregunta se necesita tarjeta de membresía sí pero no es de membresía se llama la llave del saber y es completamente gratis solo debes escanear el código miren allá el amigo aquel está sacando su llave del saber emery no sabes vamos a preguntar si hay un límite de tiempo porque este lugar es 24 horas ok estamos subiendo los escalones al tercer piso este lugar es 24 horas si vengo yo a las 5 de la mañana me podré ir hasta las 5 de la mañana del siguiente día excelente pregunta ok veamos que podemos encontrar en esta planta wow buenos días qué tal mucho gusto gracias alguien leyendo su periódico con calma hay equipos informáticos vamos a ver un poco de la vista aquí aquí como que andan limpiando los amigos con su arnés hidrante hay muchos libros mesitas todo bien cuidado gente miren qué gran colección de libros creo que este es todavía libros de niños el orax el orax muy buena película simplemente hawking yo les hago una llamada a toda la población salvadoreña que por favor cuidemos los libros las instalaciones por favor si tenes un niño inquieto solo sientalo aquí si ves que esta pellizcando el foco si se esta pellizcando no hagas eso porque esto es de todos los chicos y esto no solo es para una generación el objetivo de esto es que tus nietos puedan disfrutar todavía de esta biblioteca tus nietos puedan disfrutar todavía de esta biblioteca así que cuidémosla respetémosla no la manchemos porque seguramente hay muchas cámaras y también te van a ver creo que hay muchas alertas también hay contra incendios aquí podemos ver que están compartiendo más información un área como lúdica también hay cubos rupis gigantes figuras las plantitas muy bien me encanta lo natural mezclado con uy allá es una área de videojuegos gente quieren que vayamos al área de videojuegos vamos al área de videojuegos vamos estamos en la tercera planta hoy vamos a visitar el área de videojuegos y vamos a preguntar por los límites de tiempo pero antes vamos a pasar por el área científica hola muy buenas podemos cerrar esta área? si sin zapatos ok bueno vamos a ver si ok este pero por la niña ya voy a ver si paso por la niña este un área como de experimentación este es para resolución de problemas con la universidad con algún tipo de escasez o ciclo ok es la sala inclusiva que está en dos partes la sala de Braille y la sala para el trabajo hola muy buena mucho gusto es aquí en la sala inclusiva ahí nosotros tenemos diferentes tipos de casos pero también recordemos que hay este diferentes tipos de discapacidades de los niños en los cuales nosotros podemos tratar como si no se enredados estamos también tratando con los niños con discapacidad internaval discapacidad internaval correcto y este también con los niños con agilidad especializada por ejemplo aquellos niños que nacen con un IQ elevado o más de lo normal ah ok estamos trabajando en diferentes tipos de áreas por ejemplo en esa área que puede ver por acá si nosotros en si trabajamos con la forma motriz del niño y le enseñamos a las formas a descifrar también la fuerza en su de sus malditas en su de sus alguna pregunta alguna pregunta ah ok disculpe felicidades sordes sordes una pregunta este a partir de qué edad pueden asistir los menores a esa área sí atendemos aquí siempre con el cuidado como puede observar de los padres verdad que sí pero nosotros estamos atendiendo como de 3 a 12 años verdad esa es la atención de 3 a 12 años pero el papá debe de estar debe de estar debe de estar debe de estar también sin zapatos verdad esa es una de las reglas que nosotros tenemos lo podemos ubicar en esta parte ahí tienen para guardar pero digamos ustedes ustedes si tienen un horario de atención sí sí a una de la madrugada wow qué horario tenemos diferentes compañeros sí nosotros tratándonos pero hay otras áreas también voy a limpiar la cámara chico que está trabajando también 24-7 ok perfecto y bueno no sé si ustedes me pueden ayudar con esa pregunta pero es la que todos nos estamos haciendo cuánto tiempo puedo permanecer yo en la biblioteca todo el tiempo todo el tiempo que yo sí hay unas condiciones por ejemplo en la sala gamer si uno quiere jugar una hora en sí se nos ha dado la indicación de que la persona tiene que leer por lo menos media hora de cualquier tipo de libro eso lo vamos a conseguir por una llave del saber la llave del saber gracias la llave del saber en sí va a evaluar cuánto tiempo ha leído tal libro o x libro cuánto tiempo ha estado en la biblioteca como les digo aquí la persona puede estar el tiempo que desee si habla el lenguaje de señas habla el lenguaje pueden pueden transmitir la información en lenguaje de señas por qué entonces la persona en sí puede estar el tiempo que desee no hay un límite y recordar que hay unas condiciones por ejemplo en algunas salas como les comentaba de persona gamer es necesario de que para que vaya una hora el niño o la persona o el usuario puede estar teniendo 30 minutos al día de lectura verdad para que se pueda estar como rotando porque hay unas áreas que son más concurridas que otras pero nuestro deseo es que siempre trate de permanecer en la biblioteca excelente es que eso es lo que se busca muchas personas dicen hoy los niños ya no leen dicen ya solo las redes sociales pero es que no teníamos un espacio como este este espacio es una es una casa para los salvadoreños pero yo lo que les digo a mi gente es que debemos de cuidarla esto es de todos y no solo para nosotros sino que para las próximas generaciones esto se debe de mantener lo hemos de cuidar así bonito lindo como sea en este momento yo les agradezco la amabilidad voy a seguir mostrando un poco y pues felicidades este gran labor este espero que formen o ayuden a muchos niños yo estoy seguro que hay mucha necesidad de niños este tanto con alto IQ como con necesidades especiales a las cuales este espacio esta área y bueno todas en general van a ser de gran ayuda de gran ayuda de gran ayuda entonces un gusto gracias continuemos mostrando chicos preguntar si hay plazas aún no creo pero voy a preguntar ok hoy vamos al área de video creo que esta va a ser uy dios dios gente madre estos locos gente creo que quien tiene una tele tan grande así en su plaza pero para poder utilizarla van a tener que leer un libro quieren ver la tele quieren ver el área de videojuegos yo quiero una silla de esta mi silla ya estaba ni nada tienen nintendo switch tienen nintendo switch tienen audífono gamer miren ustedes miren miren primero te recibe el área gamer con luigi un stand de super mario este cubito muy bonito miren wow la silla silla warrior de las mejores de las mejores este son sillas de oficina mezcladas con diseño gamer bastante ergonómica yo me quiero conseguir una de estas pero son caras creo que andan como por 600 dólares cada una tienen ups por si se va la energía eléctrica puff este también tienen gramita este aquí podemos ver nintendo switch estas se habilitan estas te las prestan pero el niño debe leer al menos media hora la pantalla creo que son eh 50 pulgadas como mínimo eh podemos ver los audífonos gamer jbl de las mejores marcas eh chicos estamos por ser 100.000 100.000 en tiktok 100.000 en tiktok dale aquí el botoncito rojo dale a seguir vamos a ver quién de los que está aquí se convierte en el seguidor número en el caminante número 100.000 ok todos siguiéndome por favor qué les pareció el área gamer esta es la nueva biblioteca nacional como es el préstamo de libros ok el préstamo de libros se los repito allá aquí van en la segunda planta donde está recepción en aquella área ahí debes de escanear un código qr un código qr este este y luego su hija la cuarta o quinta planta luego de llenar un pequeño formulario este donde vas a tener que dar tus datos y como porque ellos te van a prestar libros este te van a prestar eh las instalaciones entonces deben de tener cola deben de tener hasta cierto punto un cierto control de las personas que ingresan y de los daños posibles que podrían ocasionar aunque la producción y creo que la mayoría de todos que debemos de cuidar esto chicos debemos de cuidarlo por favor no vayamos a quebrar esas pantallas no vayamos a intentarnos bobear las nintendo este no vayamos a intentar este llevarnos las sillas que ah perdón el trauma de 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 tanto tiempo que hemos vivido en esa situación las pantallas son un tan medica y delgada hay 8 pantallas gigantes hay 16 sillas hay 8 consolas nintendo switch que para mí es la mejor consola que existe tienen figuras de de videojuegos este bowser el guante de tanos aquí está un luigi aquí está lego batman ah este es el área de vamos a jugar taiguit timawiltiat eso significa vamos a jugar en náhuatl let's play en en inglés en inglés aquí está el área de legos como pueden ver ya andan algunos niños jugando ahora vamos al área del principito creo que esta se convirtió en una de las áreas favoritas después de la cadena nacional recuerden que el principito tiene mucho del salvador este el escritor se se inspiró en en el país y en su esposa en muchos aspectos yo siempre se los he comentado la rosa es la 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 esposa y el planeta vendría siendo el salvador pero bueno continuemos vamos a otra área debo de preguntar el uso informático como podemos hola muy buenas como podemos utilizar las computadoras y que velocidad de internet tienen parqueo tienen ascensor si tienen ascensor estaba levantado ah bueno es un conector buenos días mucho gusto mucho gusto este la podemos estar con una pregunta dígame este el uso del equipo informático como puede acceder yo a él para acceder al al a las computadoras quiero venir a hacer una tarea o algo pero solo nos solicita servicio a nosotros los compañeros que estamos aquí y nosotros le brindamos ustedes nos prestan la computadora y que velocidad tiene de internet de aquí es 5g uff es decir que más de 200 megabytes gente más de 200 megabytes de velocidad pues si ustedes vienen en algo o necesitan un libro pues el personal les damos un servicio no solo con internet sino que no solo la llave maestra verdad solo la llave la llave del saber del saber acuérdense chicos la llave del saber todos debemos de tener una gratis verdad el parqueo aquí en la biblioteca se cuenta con parqueo en la parte de abajo ok muchas gracias muy amable gracias ya mostramos toda esta parte chicos hoy vamos al cuarto piso que les pareció se puede imprimir ahorita me preguntar algo más perdonen que me preguntaron es se puede imprimir tienen impresoras o servicio para imprimir pues por el momento todavía no tenemos un servicio para impresoras no solamente para investigar para investigar bueno gracias muy amable por el momento no chicos pero estoy seguro que al ver las necesidades de las personas pueda que surja o traigan esas herramientas preguntar si tiene precio el parqueo ok ya vamos a preguntar eso también chicos el personal que es extremadamente amable uy vamos a una área loquísima gente buenas el área de los frikis el área donde podés pasar no creo que creo que esto es un sueño para yo soy Usulután yo soy Usulután en Usulután no hay ni hubo ningún tipo de espacio así entonces miren que chistoso son frikis son frikis son son nerd son hidrantes y esfueros el es un pokemon tipo agua gente que también trabaja como bomberos y hay muchas figuras frikis no no qué belleza esa biblioteca ok vamos vamos a comenzar de aquí miren aquí tienen manga gente tienen un stormtropper creo que se llama en una nave alguien que sea friki de Star Wars que me pueda decir qué nave es esta pero vamos a ver los mangas que tienen aquí tienen cómics ve tienen los cómics de los Avengers y lo tienen tres tres tienen Batman Nightfall Deadpool Sandman donde está Anna Frank ese muchos muchos cómics tienen los de los X-Men Ufale tendrán Wampi gente tendrán mi manga favorito tendrán Wampi miren tienen este precioso libro de Zelda uno de los mejores videojuegos de toda la historia perdón perdónen que emociones tienen rompecabezas no todos son videojuegos tienen rompecabezas Harry Potter chicos chicos hoy ya no hay excusas no tengo para comprarle un rompecabezas a mi hijo dedicarle dos horas un día y traerlo aquí y pueden armar un rompecabezas tranquilo con aire acondicionado oliendo rico donde te puedes tomar muchas fotos los dicen que hay restaurante dentro del lugar ya lo vamos a ver hemos ido piso por piso por piso hay estacionamiento en el lugar la tarjeta la llave del saber es completamente gratis eh puedes utilizar consolas de videojuegos y pues ya vamos a ver que más encontramos muchos libros muchos libros eso si se lo aseguro aquí está el área de Star Wars ni en Estados Unidos hay bibliotecas así we go me dice Star Wars ok vamos a ver un poquito para los más frikis para los más hey full tap tap gente démosle con toda la pantalla estamos ya vamos a preguntar que cuesta el parqueo ya vamos a preguntar que cuesta el parqueo gente hey chicos recuerden que pueden seguirme estamos a punto de ser 99 mil estamos a punto de ser 99 mil aquí están como no ser devorado por ebooks este recuerden que esto de 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 Star Wars es muy muy popular es de cultura general prácticamente aquí están los mangas creo aquí están los mangas no ¿a qué lado? no ¿a qué lado? ah muchas gracias eso son literatura juvenil ya Julio Verne o por allá que genial grifonía ok vamos continuemos un poquito por aquí creo que estas son las escaleras de emergencia o no lo sé Haruki Murakami muy bueno muy bueno hay libros muy buenos y de gran calidad aquí vamos a hablar suave miren estas computadoras aquí está el área por si quieres trabajar con MacBook tienen de esa gente estas computadoras creo que cada una anda por dos mil dólares anda por dos mil dólares yo nunca he tocado una una de estas computadoras eh ustedes van a ver la primera de aquí porque uno más esto tiene un último alarma tanto el mouse como el teclado el teclado miren mi cara lo tenemos ahí ya lo traveseamos no queremos hallar nada si no lo vamos a utilizar lo tenemos que tocarlo este si por dos mil dólares sonó la alarma que tremendo la alarma quieren que explique nuevamente hay una terraza por aquí será que se puede salir no tiene llave pero no lo vamos a hacer no queremos meter el problema lo vamos a preguntar primero la llave del saber es la herramienta con la cual ustedes van a poder acceder a todos a todos los libros de la biblioteca a todos a todos con la llave del saber es completamente gratuito en la primera planta debes de llevar un formulario les voy a grabar un video luego de esa transmisión les voy a grabar un video de cómo pueden acceder para poder acceder así que síguenos por si quieren ver esa información que podría resultar bastante útil nosotros continuamos con la escuela aquí pero ahí está una puerta a eso no se puede acceder ahorita no se puede acceder permitido ok me lo imaginé muchas gracias ven menos mal no intentamos entrar ahí a esa área porque no está permitida gente estoy dejando el chat compartiendo para poder disfrutar dentro de los pisos de la nueva biblioteca nacional eeeh me encanta full tap tap dice full tap tap gente canelo 2.0 dice queremos vamos a ver a canelo ahorita vamos a ir a ver a canelo gente tranquilos estamos disfrutando punto por punto este ah este es el cómo se llama gente cómo se llama este pero es de la arena es akatsuki es un akatsuki sasori dice es sasori de la arena es verdad usa marionetas aquí está el dragón rojo aquí está este exo no cómo se llamaba este pero están las tres bestias de yugio las tres de yugio ay qué preciosa yo quisiera uno de estos en mi casa y por supuesto el buen deadpool obelisco el atormentador dicen si son frikis igual que yo verdad eso está de lujo dice son igual que yo ya vi hay gente ya somos 99.000 ya somos 99.000 debo de bajar un poco el tono de la voz porque hay muchas personas estudiando y leyendo ya hay muchos jóvenes miren ahí está un amigo miren qué bonito ha venido después de al parecer ha venido aquí después de clase a leer su manga favorita está leyendo un manga está leyendo un manga está leyendo un manga está leyendo un manga qué hermosura qué hermosura hay otros jóvenes vienen todos leyendo mangas eso eso esto es un deseo que se le pidió a shen long gente aquí está de dragon ball aquí están las esferas del dragón gracias a la tormenta por ese regalazo muchas gracias a todas las personas que están pendientes de la transmisión les comento que yo hago contenido transmitiendo por todo el salvador ayer fuimos a una villa navideña en el boquerón tengo la intención espero salir temprano de aquí para irnos hacia huachapán y poder visitar unas aguas termales bastante ricas bastante deliciosas y todo eso lo vamos a transmitir tanto en youtube como en tiktok todos los días hacemos transmisiones horario 2 o 3 de la tarde en el salvador ok llegamos al área qué quieren ver primero el área del manga o el área de harry potter carita feliz el área de manga carita llorando el área de harry potter qué quieren ver primero aquí aquí encuesta rápida carita feliz carita feliz los mangas carita llorando el área harry potter va bien parejo todo botando chicos todo botando y les recuerdo que estamos transmitiendo también en youtube ponen en youtube en merbox y ahí van a ver todo en full hd y en horizontal si miren más grande y más bonito gracias a la gente que está en youtube está bien parejo gente solo debes darle click va ganando precio del parqueo buenas disculpen fíjense que tengo una pregunta recurrente este el precio del estacionamiento en el lugar no hay parqueo no hay parqueo ahorita no hay parqueo ahorita no hay parqueo ahorita pero se va a habilitar supongo o no 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 hay parqueo no hay parqueo gracias muy amable ok chicos este ahí como que hay un pequeño este si hay o no hay parqueo este porque temprano dijeron que si y ahorita no pero este comentándoles que en las áreas cercanas hay parqueo aquí en el hotel el palacio que está a un costado hay un edificio completo para parqueo en la plaza morazán y en el parque libertad también hay un parqueo ok vamos a ir operando el área de mangas aquí la de harry potter manga si pero hay parqueo chicos ganó 176 a 156 vamos a ver que mangas hay gente tienen tienen acuno mount hana tienen ataque de los titanes gente y en español y en español gente está en español este pite cubo tienen bleach tienen bleach tienen toda la colección de bleach toda la colección de bleach tienen tienen yo voy a intentar no tocar gente porque no tengo la llave en el saber no la he sacado porque están transmitiendo tienen hunter 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 x hunters tienen si toda la colección de hunter x hunter tienen fairy tales para los que les gusta la fantasía fairy tales tienen toda la colección de ataque de titanes banana fish banana fish este manga ha pegado bastante que son los mangas es mmm son como los cómics pero de japón tienen rama y medio ah no y no yachas este y no yachas y en español gente miren para los que no creen que está en español en español en español están yo yo estará vamos full tap tap full tap tap este ya vamos a ir al área de harry potter ya solo mostramos algunos mangas aquí está mi buen luffy naruto ash este es el de one punch man el de digimon no has visto lo de one punch bro no está completo completo ay no es que no pero prácticamente no repisa de one piece pero claro chicos chicos este es mi un manga que llevo siguiendo más de 10 años y tengo en mis manos el primer tomo romance down one piece saga sb completamente en español completamente en español y lo ponemos en aquí de nuevo creo que hasta el tomo hasta el tomo 90 hasta el tomo 90 la última vez por otro lado no gente que locura muchas gracias amigo vaya tiene mucho guampi tiene mucho guampi gente es que no él no trabaja aquí gente yo le pregunté por por qué se miraba buena onda y pues no si quieren saber alguno en específico tienen que ir a la biblioteca y si no hay manga que ustedes quieren hay muchos otros mangas en cual lo pueden leer gente ya no es necesario buscar en internet de forma pirata de forma de hoy los tenemos en una biblioteca ah aquí tenemos muy chido con promise neverland este la de death node también está la de demon slayer está demon slayer está completa ve miren ve hay todo un estante para demon slayer tienen la de gans este es un buen anime gans es muy bueno muy muy sangriendo eso sí bueno de verdad que vuelvo a ser tienen los de pokemon tienen el manga de pokemon tiene el de saint sella los caballeros del zodiaco ok vamos hoy al área de harry potter que también soy muy friki de harry potter este estas son las cartas que le llegaron a el señor potter y que se acuerdan su tío no los dejaba recibir pero hasta que le llegaron cientos de lechuza en la primera película aquí tienen los libros de harry potter la cámara de los secretos este la piedra filosofal no sé si están en español o en inglés supongo que los dos aquí están unos de mentores la cocina de hogwarts si creo que están en español aquí están ve y la piedra filosofal están en español en inglés según como vos querás tienen unos de mentores aquí tienen la lechuza como se llamaba la lechuza de harry aquí te puedes tomar fotos épicas miren tienen la varita la la 2001 y un aro de quidditch orden del fénix y tienen el sombrero seleccionador que le tocó puedo ver puedo ver que me toca vamos a ponerle que me dijo Gryffindor 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 te lo puedes poner te lo puedes poner este es el área de harry potter y esta área es juvenil de todo un poco ok uff miren gente emervos así es emervos sí gente estamos a 900 personas de ser 100 mil 900 personas aquí está el área del señor de los anillos este sin duda para mí la mejor área no lo digo yo lo dice ella pero es la mejor área muy pequeña la verdad debería debería de ocupar todo el pasillo por ser el señor de los anillos porque ah pero tiene los libros eso es increíble Tolkien aquí mucha familia gente ya también tiene un área de gang of thrones juego de trones aquí está el mapa de westeros que es el continente ficticio donde ocurre los juegos de trono gracias a todas las personas que me han comenzado a seguir de manga si hay manga aquí aquí miren este es para sacar la llave del saber aquí puedes sacar la llave del saber en cualquiera de esas pantallas puedes escanearlo ok vamos a la última planta chicos vamos a visitar la última planta en este momento que es esa llave con esa llave vas a poder vas a poder pedir todos los libros vas a poder utilizar todas las herramientas vas a poderte llevar libros para tu casa es completamente gratis solo debes de llenar un formulario ok ah no todavía hay otra planta todavía hay otra planta aquí en este en esta pantalla se escanea el código QR y te dan la llave del saber que es un carnet prácticamente no enfoco el QR porque no sé si va contra las políticas de Tik Tok y nos pueden banear aquí ya hay literatura más formal como Rubén Darío España en moto ya es como otro tipo de literatura miren para los que decían que los salvadoreños no leemos miren ve para los que decían que eso no iba a servir miren trabajando también aquí miren el amigo allá leyendo ok ya un poco más convencido ustedes saben que el canal no lleva ningún tipo de tinte político chicos pero esto es increíble el mentor el mentor de matemática breve historia de Inglaterra este aquí ya puedes encontrar este literatura académica la Rose el diccionario más popular de todo el mundo no sé si habrán libros de medicina gente supongo que sí libros de medicina libros para contadores libros para cualquier carrera profesional aquí voy a hablar un poco más suave porque hay bastantes personas este leyendo trading y bolsas por si quieres aprender solo antes en el cine este libro es loquísimo el príncipe de maquiavelo hay libros de idiomas sí muchas gracias muchas gracias gracias por ese regalito de cristal libros de cocina en astronomía general vamos a preguntar vamos a preguntarle allá al amigo ustedes con la llave del saber pueden acceder a todos hola muy buenos días mucho gusto Emerson me están haciendo una pregunta de referencia a los libros así como de cocina de cultura la biblioteca cuenta con este tipo de literatura como de costura técnicas quizás o aprendizaje claro claro te pregunto de costura porque a nivel de libros tenemos diferentes variedades de temas a nivel de costura yo te puedo decir costura de ropa o costura de zapatos o costura de diferentes áreas excelente de ropa si claro solamente que por el momento por la afinidad o por la cantidad de libros están en diferentes la variedad de libros de esa referencia pueden estar en este nivel o en el nivel de abajo entonces podemos buscarlos por el tema pero actualmente estamos actualizando los formatos a nivel de las pantallas computadoras para que ustedes mismos a la hora que entren con su celular puedan activar todos los materiales que tengamos a disposición contarte cercar la llave del saber exacto la llave del saber te va a servir siempre cuando estés en biblioteca preparar las oportunidades de llevar todos los libros y a la vez utilizar los diferentes espacios que tenemos en el área del tercer nivel como son los juegos de romario los juegos de star wars el personal ha sido excelente chico como dice el señor barras excelente es muy amable muy correcto muy profesional comprenden y han sido capacitados que nosotros andamos transmitiendo para explicarle a la población que no está en San Salvador y no puede venir personas que se encuentran en los extranjeros amigos que se encuentran en otros departamentos y técnicas de estudio aquí van a encontrar ya vieron que hay un poco de todo y para todos desde niños de 3 meses o a 100 nacidos hasta adultos personas que les gustan manga personas que les gustan los videojuegos personas que les gustan los cómics personas que les gusta leer, literar, marcar, recruter hay de todo es una completa locura ya en el medio del otro hay computadora si vos preferís windows hay windows si vos preferís macbook hay macbook etc vamos a ver un poco más de esta area si hay ascensores para las personas que están preguntando si hay ascensores y aquí está otra área y no deja de su oponidad yours are water horas len En este espacio, completamente tranquilo, en este sillón, con la vista a la catedral, con la vista al Palacio Nacional. Sí, si hay ascensores, chicos, si hay ascensores. Hola, Mujer de Hierro. Bienvenida sea a nuestra Biblioteca Nacional. Déjame hacer una pregunta. No, no está llena. No está llena. No está llena. Sí hay parqueos. No en la Biblioteca, pero sí en las áreas cercanas. ¿Se paga por entrar? No, es completamente gratis. Saludos, buenos días, Mujer de Hierro. Es mejor de lo que pensé, dice. ¿Tiene algún costo? Sí hay baños, sí hay baños. Sí hay baños, gente. Vamos a ir, creo que ya a la última planta. Este, recuerden seguirme porque les voy a hacer un tutorial para que ustedes puedan venir, puedan sacar su llave del saber y enseñándole todas las áreas detenidamente. Síganme, nos faltan 900 personas para hacer ya 100,000, gente. ¿Quién va a ser el número 100,000? Por favor, dime si está la teoría de Kim, dicen. Voy a preguntar. ¿Cómo se obtiene la llave para entrar? Es bastante sencillo. Uy, otra área, gamer, gente. Yo creo que aquí está Canelo 2.0. Esta es la área más freaky, gente. Esta es la área de videojuegos, creo yo. Alguien está promocionando ahí su canal, El Salvador. Aquí hay pantallas como para dibujo, diseño gráfico. Sí, son pantallas bastante modernas. Ah, ya están dibujando algo. Más equipos informáticos, más computadoras. Vos puedes utilizar estas pantallas sin ningún problema. Hay una terraza. Allá está una área. Vamos a acercarnos un poquito. Creo que esta es como la planta más tecnológica. Esta es una sala de conferencia. Sí, parece una sala de conferencia. Queremos ver al perrito robot, dicen. Sí, ya pasamos por el área Harry Potter. Pero si ustedes gustan y llegamos... Vamos a ver. Si llegamos a 99.300 seguidores, que nos faltan 100, vamos a hacer el recorrido todo, pero para abajo. Todo, pero para abajo. Ya llegamos a lo más alto, gente. Aquí está la terraza. Eso va a ser lo último. Tienen esos telescopios. Con vista local. Aquí vas a poder ver la luna y todo. Aquí hay más pantallas. Miren, ahí está jugando alguien la FIFA 24. Tienen Play 5, gente, miren. Aquí tienen Nintendo Switch. Allá tienen un simulador de carros. Aquí tienen cuatro Play 5, chicos. Ya no te preocupes porque no tienes Play en tu casa. Ahora todos los salvadoreños tenemos Play. Tenemos muchas Nintendo Switch. Tenemos muchas Nintendo. Tenemos este simulador... Simulador de fuerza. Este simulador se mira super nice. Tiene los tres pedales. Miren esta onda. Sin mentira, esta onda te puede enseñar hasta manejar. Por si no sabes manejar, aquí puedes tener las primeras nociones de los usos de los pedales, del uso del maniubro, del uso de los cambios. Sabían ustedes, sabían ustedes, para las personas que no se toman en serio el tema de los videojuegos, que hay un chico que él jugaba mucho en estos simuladores y era extremadamente bueno, al punto que terminó siendo contratado por una franquicia de carrera y compitió a nivel profesional, dando un excelente desempeño. Hicieron una película incluso de eso. Aquí, por si son más de Xbox, también tienen la Xbox. Tienen varios, pero tienen más Play. Tienen otras cuatro Play 5 solo. Yo nunca había jugado una Play 5. Pero ahora lo hice. Es que yo hace tiempo dejé los videojuegos, chicos. Me quedé con la Nintendo Switch. Y ya la Play 5, la otra vez, ya me lo pide gozar, disfrutar. Miren, ahí está la Play 5. Y él ahí está dándole. Miren, qué bonito, gente. Es gratis a excepción del restaurante, dice. Pues sí, ya la comida, el señor, el amigo ahí, también jugando. Y todo gratis, gente. Utilizar esto. Ah, también hay de realidad virtual, ve. Hola, buenas. ¿Se puede aquí? Bueno, ¿se puede aquí? Aquí, gracias. Pero a esta área no. ¿Esta área no? Todavía no. Vamos a ver un poco eso por aquí. Ah, miren, aquí hay un taller, gente. Un taller. Un taller, miren, para que pueda venir a hacer impresiones en 3D. Ay, qué rico huele a cafecito aquí, ve. Allá tienen máquinas para hacer expreso. Tienen como robótica. Hola, muy buenas. Mucho gusto. Ay, sí. Es que bien mismo. Le dan siguiendo la venta de atrás. Allá abajo y hasta ahora no salgo. Perdón. No, 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 no lo había visto. Venía concentrado de aquí. Hola, buenos días. Miren, canelo, dicen. Tienen página web, dicen. ¿Y dónde estará canelo, gente? Lo están guardando aquí. Y esa máquina, ¿qué es, chicos? Esa máquina es muy grande. ¿Qué será? Será como para puya. Está muy grande. Miren, aquí van a haber talleres para que vos aprendas a hacer placas. Placas de esas como de soldados. Láser de esos. Igual es. Grabador en láser. De acuerdo a la intensidad con la que se calibra, puede costar o puede costar. Ok. Un poco de todo, chicos. Y pues aquí podéis venir vos y aprender. O podéis traer a un adolescente para que aprenda principios de robótica. Principios de barismo. Porque hay máquinas para hacer barismo. Impresiones 3D. Un poco de todo. Hoy vamos a esta otra. Y toda esta área todavía está disponible. Pero en un futuro lo estará. Ah, sí, es la misma. Es la misma aquí. ¿Dónde entramos? Adiós. Adiós. Aquí están los ascensores. ¿Qué les pareció esa área? Área de comida. Disculpe, el área de comida, ¿dónde está? Arriba. ¿Arriba? Sí. ¿Hay más arriba entonces? Sí, el 7. Este es el ascensor. ¿Por las escaleras? ¿Se puede? Aquí también. Aquí. Gracias. Vamos, chicas. Vamos al 7, donde está el área de comida. Por aquí se van los muchachos. Gracias. Mira ahí la puerta, por favor. Gracias. Nos vamos por las escaleras. Sí, el señor muy amable. Nos vamos por las escaleras porque en el ascensor se va la señal. Ahí, chicos, estamos transmitiendo en YouTube. En YouTube se mira pantalla completa. Creo que todavía están unos chinitos trabajando aquí. Aquí está, miren. Ya es de pago, chicas. Se llama... Basílico Italian Bistro. Uppale. Sí, esto es 24-7, chicos. ¿Qué tal? Echarte un cafecito aquí, gente. Luego del recorrido por la biblioteca. Vaya, el plan. Ahora, el plan se venimos al centro histórico. Venir tipo 3. Y es que echar la bailadita al Parque Libertad. Luego de que bailar, ir a la cripto de Monseñor Romero para dar un tour por el Palacio Nacional. Por último, venir aquí a la biblioteca nacional, terminando en este restaurante. Echar un cafecito aquí en ese tránsito allá. Este es el menú, miren, chicos. Tenemos acceso. ¿Logran verlo? Ahí está. Si quieren tomarse una margarita. Hola, Emmer, ahí en la madrugada, dice. Permiso. Ok, miren. Este ya es el área como más... artística. Este es el área para... disfrutar del arte. Buah. Hay una cúpula. Emmer. Hola, Emmer, ahí en la madrugada, dice. Ahí en la madrugada, ¿qué? Aquí es una foto del presidente y de su esposa. Eso más parece una exposición artística. Y título de la muestra, Inocencias. ¿Se puede pasar ahí? Sí. Sí, ok, gracias. Estamos en lo más alto, chicos. Llegamos a lo más alto. Aquí está muy lento, gente. Aquí está. Gracias, Shaggy. Sí, es 24-7. Todos los días del año, ¿eh? Si querés venirte aquí a descansar en un huevito, puedes venir. Bueno, más alto que nosotros, solo el cielo, gente. Allá está, al otro lado, otro grafiti. ¿Quieren irlo a ver? Vamos a verlo. Ese dibujo yo lo hice, dice. Bello todo, ¿no? Emmer, tienes que leer un libro por media hora, dice. La entrada es gratis, sí. Gracias, Fátima, por eso que quieran. Guapo, dice. ¿El Hospital Rosales para cuándo, dice? Pues... Yo, así se llama, mire. Emmer Boss. Emmer Boss. Sí, Emmer Boss. Gracias. Oye, Nase. No, ¿por qué dice eso? Sí, no. Hey. Ay, ya, güey. Encontramos un caminante y dice que no le ponemos atención cuando nos sigue. No, yo intento responderle a todos, chicos. Pero imagínense ahorita. Obvio, se me va algún comentario porque son cientos comentando. ¿Hay aire acondicionado? Sí, todo el área tiene aire acondicionado. Sí, está súper agradable. Puedes venir a aprender sobre Leonardo da Vinci, Van Gogh, Salvador Dalí. Sí, es 24-7. No, cine creo que no hay. Hay un anfiteatro. Bueno, este es el menú, gente, del restaurante. Se los voy a mostrar de nuevo. Ahí, miren. Esos son los precios aproximadamente. Bueno, no aproximadamente. Exactamente. Es comida italiana, gente. Bisque. Ok. Y lo dejamos como estaba. Yo creo que aquí sí no vamos a poder salir porque veo gente trabajando. Pero lo vamos a intentar. Ah, sí. Sí, sí, sí se puede. Chicos, lo que sí me haría miedo aquí arriba es un temblor. Hola. Te agarro un temblor aquí arriba. Ay, se pasaron con esta biblioteca. Miren, aquí está el otro graffiti de TNT. Mejor salvadoreño. Oye, sí, ¿sabe? Si prestan libros, sí prestan. Solo a vez de conseguir la llave del saber que es algo completamente gratuito. Buah, TNT se lució con ese graffiti, gente. Qué hermosa. Ni siquiera en la USA hay de esa biblioteca. 15 años y nunca he visto una así. Dice, wow. La azotea es la parte más segura de todo el edificio, dicen. ¿Por qué dices eso? Y ahí están los meros, meros que la... Son cosas serias estos chinitos, ¿verdad? Es que... Es que lo que China dona no es cualquier cosa. Es en sí, eso estaba viendo. Y eso justo estaba diciendo, Nancy Preciosa. Y miren, gente, esta salida no son para gorditos. Porque yo ando antes y paso. Ah, pero es que se abren dos. Ahí está abierto solo en uno. ¿Quieren que nos vayamos por el ascensor o siempre por las escaleras? Es que creo que por el ascensor se puede cortar. Yo luego que tengo que subir para sacarles un video de todo. ¿Hay cola para entrar? Dicen, no. Ascensor, dicen. No, no, Diego. No hay cola para entrar. Está vacío ahorita. Venga, venga a conocer. Anímese. Venga a sacar su llave del saber. Para poder tener acceso a todos los libros. Vamos por el ascensor. Bicho, vamos a ver qué tan bonitos están los ascensores. Que pueda que se corte un momento el live. Seguime. Hey, gracias a Manuel ahí que está comentando en YouTube. Gracias a toda la people que está por YouTube también, gente. Aquí está. Este es el ascensor. ¿A qué piso vamos? Nos faltó ver. Nos faltó ver uno, ¿verdad? Creo que este dice que... Miren, aquí hay como una puertecita. La exposición artística se las dejo a ustedes para que la vengan a conocer. Para que la vengan a ver. Gracias, pequeña Lulú. Muchas gracias, pequeña Lulú, por ese arbolito. Ahí están los servicios sanitarios. Yo le apreté aquí para bajar, pero... Ya le apretamos de nuevo. Saludos, carito, hasta Boston. Bellos los murales, dicen Manuel. Pero bueno, ¿te cansaste de recorrer la biblioteca? Te sentaste y puedes leer aquí a Michael Freeman, fotografías perfectas, sin ningún problema. O Albert Watson, crear fotografías. Yo creo que este es un espacio para... No sé si no funcionan los elevadores o qué, gente. Porque ya le apreté dos veces y no viene el churrute ese. Una pregunta dice, ¿cómo consigue...? Ey, síganme, síganme. Ya les voy a hacer el tutorial para que consiga la llave del saber, chicos. Es bastante sencillo. Es bastante sencillo. Ya les consigo la llave. Ya les voy a subir un video para... Aquí está en la crada. Bueno, por la crada, mamá. Es señal que nos vayamos por la crada. De primer mundo, bien por mi país. Bendiciones de ese paqueo. Sí hay en las áreas cercanas. ¿Por cuánto tiempo me puedo llevar el libro, dicen? Uy, creo que me pasé, chicos. Esta planta la debemos de encontrar. Vamos a preguntar. Canelo 2.0 se llama, ¿verdad? Veras de Ucrania. Miren, la gente aprovecha para venir a promocionar sus canales de YouTube aquí. Bueno, vamos a... No, respetemos el de... Yo le iba a decir que pusiéramos el de nosotros. ¿Ponemos el libro? Hola, buenas. Disculpe, andaba buscando... A Canelo 2.0. El perrito rojo. De Porto de Unión, ahí está Canelo. Sí, pon el suyo. Pon el tuyo, dice. Ok, vamos a ver si podemos poner el de nosotros. ¿Puedo poner algo ahí? ¿Puedo poner? Ok, gracias. ¿Es táctil, no? Sí. Va, chicos. Miren, lo voy a dejar por aquí para que ustedes pierden. En YouTube, veamos las 900 personas que estamos. En TikTok, vámonos a YouTube. Miren, 25 personas están ahorita en YouTube. Gracias, gracias a esas 25 personas. Vamos a dejar reproduciendo en segundo plano el live. Uy, no puedo darle. Ahí está. Y bueno, ahí dejemos que se reproduzca, gente. Ahí estamos. No, no se mira. No, gracias. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Me alejo porque el copyright me va a fregar. Alejemos, ¿no? Ponlo en silencio, dicen. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Dicen. Live shot. Vamos a ver. El perro maje, dicen. ¿Quieren ir a ver el perro? Ahorita vamos a ver el perro. Estamos buscándolo. Intentamos encontrarlo. Fuerza para la pantalla, gente. En TikTok, por favor. Para que nos aparezca Canelo. Canelo 2.0. Miren, ya bastante gente jugando Play. Jugando Mario Party. Ahí ya le va a preguntar. Hola, buenas. ¿El perrito robótico? Ahorita está en el centro de robótico. No, no, no. No, no, no. Usted pasa las gradas. Sí. Y justo acaba la camioneta. Ajá. Ahí está robótica. Ah, ok. De ahí vine y no lo vi, fíjense. Aquí están. Aquí están, me dijeron, el perrito, gente. Vamos a ver. Pero si ya estuvimos por aquí y no lo vimos. Dicen que está durmiendo, gente. ¿Dónde está Canelo, gente? Cereza, la cama donde duerme. Ven, aquí están haciendo plaquitas láser. No sé si aquí vinimos y no lo vimos. Vamos a preguntarle a alguien. Buenos días. Es de mañana, gente. Un miércoles. Y miren cómo está de lleno. Que, por cierto, queremos felicitar a nuestra querida amiga caminante, Gabriela. Gabi. Gabi, la pajerita. Gabi, la de los novios europeos. Porque hoy está cumpliendo años. Muchas felicidades, querida amiga. Gracias. No es ahí. Ahí no es, ¿sabes? No, pero si aquí me dijeron. Aquí me dijeron. El área de robótica. Quizás unos letreritos les quedaría bien. Vamos a preguntar por aquí. Aquí están los baños. Vamos a preguntarle a él. ¿Lo encontraron? No, por aquí en la sala. Por aquí en la sala. ¿Pero dónde en la sala? Aquí. Ah, ok. Gracias. Vamos a ver a Canelo. Sí. Gracias, amigo. No, chicos. Estamos dando vueltas de un lugar a otro. Yo digo, miren, el amigo está viendo WWE. Allá está alguien dibujando. Allá alguien puso su autógrafo. Alguien allá está viendo YouTube. No, gente, Canelo está dormido. Vamos. Vamos a bajar. Lastimosamente. Vamos a regresar. Tal vez regresamos hoy en el momento. Tal vez regresamos hoy en el momento. Ya está mi llave en el saber. Y les voy a subir ahorita un tutorial para que ustedes puedan ver cómo pueden secar esa llave. Simplemente necesitamos un documento de identidad. Si sos salvadoreño, eso no te va a costar para nada. El dinero es todo malo. Es completamente gratis. Anda a la sección de Harry Potter. Ok, vamos de nuevo a la sección de Harry Potter, pues. Ahí, ahí se saca la llave del saber, que es la herramienta con la cual podés pedir prestado los libros y utilizar todo. Gabi, feliz cumpleaños. Dicen, ¿cuántos niveles son? Son siete, ¿no? Área de Star Wars. Área de cómics. Tienen muchos mangas, gente. Muchos, muchísimos mangas. Miren, el amigo sigue ahí leyendo su manga. Hack, gente. Hack. Si vos levantás esta plaquita, ahí vas a encontrar enchufes. Para poder poner a cargar todo lo que vos necesites. Bueno. Regresamos al área de Harry Potter. Todos nos emocionamos, gente. Todos nos emocionamos al ver esto. Aquí está. La Orden del Fénix. Tienen todos los libros. Y aquí, los sombreros seleccionadores. Vamos a ver qué otros. No, si tienen toda la saga. Y las Reliquias de la Muerte. La Piedra Filosofal. La Escoba Voladora. Y toda la saga de libros. Todos esos te los prestan. Gratis. El animal es fantástico. Y donde encontrarlos. El Patronus. El Patronus de Harry. Soy la única persona que no le gusta nada de Harry Potter. Dice, vaya el manga. Por favor, me ha enseñado el estante blanco del otro lado. Dicen, este estante. Este es el estante de los mangas. En los niños se alegran. Anime, anime, anime. 100 años de animación japonesa. Rangma en medio. Mop Psycho de S100. Y Nuyacha. Rosa Vampire. Hay muchas mangas. Jojo. Para las personas que están preguntando por Jojo. Sí. Están las historias bizarras de Jojo. Están las historias bizarras de Jojo, gente. Y sí que son bizarras. Aquí están. Tienen del tomo 1 al 4, gente. A mí me gusta todo lo que... Es que... Goku dicen. Tendrán de Dragon Ball. Sí, deben de tener la colección de Dragon Ball, gente. Vamos a ver si tienen la colección de Dragon Ball Z. La de Goku, pues. Chainsman. Esto es un manga nuevo. Bleach. Allá abajo, ¿qué dice? Blue. No, no tienen Dragon Ball. Ah, sí, aquí está. Dragon Ball. Dragon Ball. Todos los tomos de Dragon Ball, ve. Pero Dragon Ball... Y Dragon Ball Z también, ve. Y Dragon Ball Super. También está la de Dr. Stone. Este es muy buen. Ese es muy buen anime. Muy buen manga, gente. Muy buen manga. Deberían de leerlo. O ver el anime. Zona de Juegos de Tronos, por favor. Dice. Ok, vamos. Es que ustedes sí son frikis. Ya me fijé que... Que el área que más les ha gustado... De todo es esta área donde están... Aquí está George R. Martin. Juegos de Tronos, gente. Para colorear, para leer, para disfrutar el mapa de Westeros. Aquí están los tomos completos. Llevarte un libro de esto. Escuchan las personas, cómo se emocionan, ¿verdad? Eso es bonito, chicos. Eso es bonito. Y es algo que... Cuando vaya, cuidemos los libros. Sí. Sí, bichos. Es el llamado que les hago. Que todos cuidemos nuestros libros. Por favor, dejémoslos... Uy. Los Beatles. La historia de cada una de sus 211 canciones. Hoy son 212 porque sacaron una nueva. ¿Cuánto tiempo hay que leer para utilizar los videojuegos? Tienes que leer 30 minutos para poder utilizar una hora los videojuegos. Aquí, en estos espacios, aquí, ¿qué onda? Aquí, en estos espacios, puedes sacar tu llave del saber. Aquí, solo escaneas el código y llenas un formulario. Y luego, ya venís a esta cuarta o quinta planta. Y ya puedes tener tu llave del saber completamente gratis. Hay libros en inglés, sí. Hay libros en inglés, español y náhuatl, gente. Sí, aunque parezca broma, hay libros en náhuatl. Es gratis, sí, es gratis. Es gratis, sí. Iré a ver un día de esto. Dice, traigan... Vénganse con sus niños, chicos. Vénganse con su sobrinito. Vénganse con su primito. Si sos de Usulután, si sos de Adeloriente, si sos del Occidente. Es bien fácil llegar. La Ruta 26 desde la Terminal del Sur te deja. Yo tengo varios tutoriales para que ustedes puedan viajar en bus, chicos. Y ese lugar es increíble. Sin exagerar. Muchas gracias. Estamos a menos de 700 personas de ser. Ya, miren, ahí los papás jugando con los niños. Jugando Legos. Eso no tiene precio, gente. Estos son los espacios que se buscan. Miren, ahí ahí leyendo. Ella leyendo. Él relajado. Alguien ahí al fondo leyendo. Los libros son buenos. Él está aprendiendo sobre dinosaurios, gente. Eso es lo mágico de los libros. Que hay libros para todos y para todos, gente. Si a vos te gusta el crochet, hay libros de crochet. Si a vos te gusta el anime, hay anime. Si te gusta el manga, hay manga. O sea, si te gusta, claro, verdad, todo lo que sea permitido. Porque hay cosas que no son permitidas. Llegamos a la segunda planta. El área de la primera infancia. El área donde van a poder venir los padres con sus niños para poder reforzar diferentes aspectos en la vida de los menores. Y con eso nosotros vamos terminando ya nuestro recorrido por la Biblioteca Nacional. No sé si tienen alguna pregunta. Yo, como les digo, voy a sacar un video tutorial en este momento. La transmisión queda guardada en YouTube. Por si se la perdieron, por si la quieren ver. Ahí va a estar. Horario 24-7. Hay parqueos. Ya les digo dónde está el parqueo. Voy a salir. Muchas gracias. Muy amable. Sí hay parqueo. Gracias. Uy, ya hay fila, gente. Ya hay fila para entrar, miren. Miren. Ya hay fila para entrar, chicos. Tómenlo en consideración. No hubiéramos salido, creo yo. No hubiéramos salido. No hay parqueo en la biblioteca. Sí, sí, eso lo quería decir. Allá, ve. Hotel El Palacio. Ahí hay parqueo. Cuesta un dólar la hora. Allá en la Plaza Morazán también hay parqueo. Allá en el Parque Libertad también hay parqueo. Hay bichos, es que me recomiendan desayunar. ¿Dónde vamos a desayunar? Acompáñenme a desayunar, por favor. Yo me vine muy temprano y ni siquiera comí. Para que ustedes lo pudieran ver. Ya que anoche aquí la señal estaba fallando bastante. Estaba muy lleno. Pero vamos al mercado. Vamos por una sopa de pata. ¿Qué vamos a comer? Díganme ustedes. Demos recomendación. Tamalitos, dice. Al mercado, dicen. Vamos al mercado, pues. Pupuzas, dicen. Pupuzas, dicen. Siempre será la fila, dicen. Este, pues ahorita como es nuevo, chicos. Este, todos estamos emocionados. Todos queremos venir a ver. Por eso hay una gran fila. Pero eso está bien. Significa orden, chicos. Significa orden. Acá, nos ha faltado la planta 1, gente. Vimos de la planta 2 a la planta 7. Porque fuimos hasta allá arriba. Hoy vamos a ver la planta baja. Donde hay un auditorium para más de 300 personas. Ey, esto se me había olvidado mostrárselo. Recuerden que también estamos transmitiendo en YouTube. Y ahí tenemos la pantalla full, full HD. Extensa. Frank, the man, dicen. Uy, pensé que había venido la llave para que te invito a San Miguel. El carnaval. Sí, vamos a ir a San Sil. Vamos, vamos al San Sil, pues. Aquí hay otra cafetería, creo yo. Ah, no. Pero esta es la salida. Yo quiero, yo quiero entrar y conocer aquí. Hay un área de lockers. Pero creo que ese es para trabajadores. Sí, estos lockers son para trabajadores. Vamos a ver si podemos entrar. Aquí hay una cafetería. Chicos, ¿será que nos desayunamos nuestro primer café con pan en la Biblioteca Nacional? Podemos ir al mercado, podemos ir al San Sil. Pero también podemos hacer esto, que sería primera vez que lo hacemos. Porque primer día que se encuentra abierta. ¿Qué quieren? ¿Vamos al mercado o desayunamos aquí? Ustedes escogen. Carita feliz, nos vamos para el mercado. Carita llorando, nos quedamos aquí. Y para que ustedes puedan ver los precios y, pues, qué tal están los productos perfectos. Voy a hacer felicidad. Ok. ¿Lo permiten, dice? Sí, lo permiten, bebé. Permitan andar grabando todo. Han sido extremadamente amables. Voy a pasar un... Carita llorando, dicen. Quieren que comamos aquí, ¿verdad? Encuesta rápida. Voten. Carita llorando, carita llorando. Comemos aquí, carita feliz, nos vamos para el mercado. Los voy a dejar aquí mientras yo voy a comprar, chicos. ¿Les parece bien? Los voy a dejar aquí mientras yo voy a comprar. ¿O quieren entrar conmigo? Bueno, vamos, pues. Vamos todos juntos. Aquí puedes comerme, en este espacio. Por aquí, bebate Panter World. Vamos, vamos, mientras desayunamos, podemos leer a Agatha. Agatha Christie. Podemos leer J.P. Bowie, de mis cantantes favoritos. Este libro está en inglés, ¿sí? Este sí está en inglés. Bueno, para practicar en inglés. Pero la mayoría está en español. Hasta luego, por favor. Panter, yo creo que vos has llegado un poquito tarde. Este, no te imaginas lo loco que está esta biblioteca. Ok, vamos a ver. ¿Quieren ver los precios? Gracias. Vaya, nos podemos comprar esto, ¿ver? Un sándwich de huevo, un sándwich de huevo, un bagel, queso crema y jalea, sabores extra. Creo que me voy a poder... La soda italiana es buena, gente. Hay muchas cosas que no... Voy a pedirme... ¿Dónde están? Hablen los piquitos del chat, los que saben de esto, de cafeterías, estéticos y de librerías. ¿Qué pedimos? Dicen que desde ayer dormí ayer. Aquí dicen... ¿Y qué pasa? Si me quedé dormido desde ayer. Ya preguntamos. Y vos podés estar todo en día y todas las noches. Y vos querés. Y no. Este... Hoy en la mañana vine, chicos. Una hora ya lo traje ayer. Vamos a pedir Tom Sawyer. Deliciosa combinación entre jamón de pavo, queso mozzarella, lechuga de palmito, mostaza y honga. Voy a pedirme, creo, un... Un día en la vida. Lleva panela, jengibre y clavos de olor. Una horchata coffee. Obvio. Una horchata coffee, gente. Un horchata coffee creo que van a ser. O puede ser un smoothie entre yogur, leche o agua. Sabores mango, banana con mantequilla, de maní, poco piña, chai, ley. Creo que sí. Me voy a pedir un smoothie de... De chai. De chai. Ajá. Un smoothie de chai me voy a pedir. A mí me gustó bastante cuando me recomendaron eso. Y para comer me voy a pedir un... Una hija del tesoro. No. Un cuento de barro. Vamos a pedir uno de Salarroy. Un cuento de barro. Vamos a pedir combinación de frijoles y omelette. Dicen. Los precios... Voy a gastar en un desayuno 9 dólares. Un poco fuera de lo habitual. Estamos en la biblioteca. En la inauguración. En la cafetería. Primer día. Así que va a valer la pena. No, no venden desayunos típicos. Así típico, típico. No, lo más típico es este cuento de barro que es una combinación de frijoles y omelette. Un bagel con huevo. Un bagel con huevo, jamón y queso, dicen. Hay que apoyar la biblioteca. Y los mismos de la biblioteca de Soma Plaza, dice. Obvio, el lugar, dice. Lo vale. O sea, frijoles y huevos. Deberían vender típicos, dicen. No son precios para los estudiantes. El lujo lo pagan. No es el mercado, dicen. Creo que me voy a pedir mejor un... Se me antojó eso que me dijeron. Un bagel. Un bagel. Queso, crema y jalea, dicen. También hay waffles, yogur. Sí. Y de postres hay tiramisu, mobs de frutos, un café negro. Sí, exacto. Eso es libertad, bebé. Si vos querés, puedes venir a comer aquí. Pero si no, aquí el café. Dos dólares, dos cincuenta. Pero si no, puedes ir allá afuera. Te cuesta treinta y cinco centavos. Lo que vos querés. También hay un Starbucks por allá. También hay cafés locales, como café fulano. Este, luz negra. Voy a pedir un bagel y un chai late de dieciséis. ¿Qué tipo de leche? Entera. ¿Algo? Solo un. ¿Un poco? Ya lo sé. Tiene un servicio a mes, chavos. Yo lo pedí todo para comer aquí. Voy a salir un momento para mostrarles. ¿Puedo salir mientras está la orden? Sí. Ok. Gracias. Voy a llevarme la mochila. Mientras está la orden. Este, miren. Aquí está. ¿Qué tiene el primer piso de la biblioteca? Tiene un auditorium. Tiene una boletería, por si se hacen eventos. Tiene un área de paquetería, que está allá. La recepción, que es esta. Y la sala VIP. Vamos a ir a ver la sala VIP, gente. Nosotros somos VIP. Así que nos deben dejar entrar. Aquí está el auditorium. ¿Será que podemos verlo? ¿Se puede? Sí. Gracias. Chicos, listos para ver el auditorium de la nueva biblioteca. Estoy en Boston, pero quieren conocer. Aprovechan bien. ¿Cómo son los precios del café fulano? ¿Quieren ver? ¿Se paga para entrar? No. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Sí, dice. Hola, me responde a mi pregunta. ¿Hay acceso para personas con...? Sí, sí hay acceso. Aquí está. Buah, es grandísimo, gente. Pero es un poco oscuro. Está un poco oscuro. Precios del café. El café gasta con muchos dólares. Es un cine, gente. Eso prácticamente es un cine. Puedes ir al área de primera infancia. Miren. Para las personas que vienen a la biblioteca, y si se lo querieron, lo pueden ver desde un inicio. Desde un inicio. En YouTube quedan guardados, y está en horizontal y en Full HD, por si lo quieren ver, y chicas. Dice, es obvio, se debe sacar para el mantenimiento total del edificio, para que lo mantengamos limpio. Una belleza. Se va la señal ahí, dice. Se va la señal aquí. Y, ok, salgamos, pues. Y, ok, salgamos, pues. Por ayudar a completar el objetivo. Gracias. Estamos, este, súper cerca. 700 personas para hacer ya 100 mil, gente. ¿Quién se anima a hacer el número 100 mil? ¿Quién se anima a hacer el número 100 mil, gente? Solo a vez de darle aquí arriba, seguirme. ¿Saben que podemos? ¿Saben que podemos ingresar nuevamente a la biblioteca por aquí? Por aquí. Creo que voy a desayunar, y voy a entrar de nuevo. Voy a cortar live de TikTok, y me voy a quedar solo en YouTube. Para enseñarles cómo se saca la tarjeta, la llave del saber. O cortamos en YouTube. Es que TikTok no queda guardado. Es un problema, chicos. Que TikTok no queda guardado en los videos. ¿Qué se necesita para hacer VIP, dicen? ¿A dónde? ¿Aquí en la biblioteca? No lo sé. Supongo que en este teatro que vimos, van a proyectar danza, ballet. Y, digamos, viene el embajador de China. Viene un embajador. Va a tener una sala VIP. Eso es lo que íbamos a ir a buscar, ¿verdad? La sala VIP. Vamos a ver si la podemos encontrar. Afuera están los lockers, y, pues, esta es la primera planta. La planta baja. Hay una sala de recepción bastante grande. Vamos a ver si encontramos. Aquí están los hidrantes, ascensores. Hay partes donde la señal falla. Los precios del café en la biblioteca. Ahí se los enfoqué. Buenas. Disculpe la sala VIP. ¿Cómo? La sala VIP. Y se puede ver. Porque ahorita no. No. Está cerrado. Está cerrado. Pero por fuera vamos a ver. Vamos a ver cómo es por fuera la sala VIP, gente. Creo que es esta. Vean, compadre. Bueno. No le entendí a la mía. Somos 63 en YouTube. Muchas gracias. Anda a comer papas. Ahorita vamos a ir a ver la comida, gente. Vamos a ir a desayunar. Sí, ya casi son las 10 de la tarde. Ey, bicho. Ya no me quedó chance de ir hasta Huachapán. Lo peor es que se me va a enojar la gente en la tarde. Porque no les voy a... Si no les hago live. Y aquí ya llevamos transmitiendo dos horas. Oye, ¿qué hago, gente? Chale. ¿Y qué vas a ir? Dice. El libro. ¿Qué libro vas a leer? Dice. Chinga la plancha. No vayas, oye. Muy tarde vas, dice. No, pero digamos así como Frank. Frank Rivas. Este. Yeka. Este. Ayulmi no le he visto hoy. Porque. Como. Están en otros horarios ellos. Ok. Aquí vamos a comer nosotros, chicos. ¿Le pueden mostrar el menú? ¿Le pueden mostrar el menú? A ver, chicos. Estos son los precios. Estos son los precios de los postres. Sí. 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 Los precios de los postres. ¿Aceptan efectivo? ¿Aceptan efectivo, chicos? Sí. Sí. Y pues. Sí. Yulmi, ah, aquí está Yulmi, gracias. Vamos a darle vuelta a las cámaras. Ok, ¿me ven? ¿Los leo? Hola, Emer, no los muevas, dicen. ¿Aceptan Chivo? Disculpa, aceptan Bitcoin. ¿Todavía no? Todavía no, chicos, todavía no. Si venden comida, hay un restaurante y hay ventas de comida normales. Y hay restaurantes, perdón, y hay cafeterías donde te venden postres y otras cosas. Tranquilo, Emer, eso no es bueno para usted, tranquilo, coja lo suave. No se fatigue, muchachos. No, no, yo no me fatigo. ¿Cuáles son los horarios? Vamos a preguntar a qué hora está abierta la cafetería. Excelente pregunta. Eso me gusta, que me hagan preguntas así. Sí, buenísima, porque te imaginas que eres un... Venís a la biblioteca a las 3 de la mañana, tenés un parcial, te estás cayendo del sueño, ¿querés un café? Vamos a ver si van a tener café disponible. Sí, se puede pagar con tarjeta. Uy, aquí hay un teléfono. Yo creo que me senté en un lugar que está ocupado. ¿Alguna zona...? Ah, ok. ¿Qué ruta pasa para Huachapán? Dicen, creo que es la 205. ¿Habrá libros de cocina? ¿Quién sabe si habrá trato especial para estudiantes, dicen? Precios especiales, ya vamos a preguntar, ya vamos a preguntar, chicos. Ok, Nara, ya preguntamos. No, tiene razón, buena pregunta. No hay pregunta mala, solo... ¿Habrá libros de cocina, si hay? ¿Tiene parqueo en la biblioteca? ¿Hay en los alrededores parqueo? Disculpe, ¿cuál es el horario de atención de la cafetería? De nueve a doce. De nueve a doce en la noche. ¡Uy, vale, gente! Horario extenso. De nueve en la mañana a doce. Va a ser falta vida para leer, va. Mira. Ha llegado nuestro... Nuestro pago, muchas gracias. ¿Qué rico huele? ¿Es gratis? No. No. ¿Qué pediste? Un bagel, gente. Siendo sincero, no, no, nunca había pedido un bagel. Primera vez. Te ponen esto para que se lo unteste. Le vamos a poner mermelada y queso crema. Al mismo tiempo, gente, porque nosotros somos chavacanes. Qué rico. Se mira muy bueno. Mira. Qué bien. Se ve mirándote en YouTube. Gracias. ¡Mmm! 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 Nicole, este chai me costó 4 dólares, y este pan con el queso crema, miren se los enseño, así ve, me costó este 4.50, enfocar el gatito, cual gatito, cual gatito, ese mural me gusta, en el mercado comer más rico, sí, 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 pero hoy queríamos vivir la experiencia en la nueva biblioteca, chicos, eso es parte de la experiencia. Ok, usted puede explicar lo del carnet, sí, por supuesto, y le voy a subir un tutorial, qué diferencia hay entre el té y el chai, dice, no, me preguntaste, a alguien equivocado, preguntame cuál es la diferencia entre el café rico y el café musum, ahí te puedo decir que las partículas de café en el musum están menos presentes que en el del, hay wifi gratis y hay wifi, no, 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 no No, bicho, es que así siento que me, que como más. Si, si, gracias por esa captura que me enviaron ahorita por WhatsApp, si me lo como en dos tandas, así mitad y mitad, siento que me abunda más. He dicho, creo que le vamos a dar otra vuelta a la biblioteca. Le damos otra vuelta después de desayunar. Dice, mi neto dice, hello tío, vos dice, hola pasiva, saludos a su nieto. Sí, no dice, todos pueden entrar hoy, va, en la tarde dice Wilmer. Sí, dice Arleth. Si llegamos a 200, no, a 250 caritas felices, le damos otra vuelta. 250 caritas felices. Le damos otra, si no, aquí terminamos ya. Ok, cinnamon. Voy a preguntar, este mural me gusta un montón, dice Ronnie. Ahí te lo enfoco mejor. Gracias, Annie, bienvenida. Qué rico es ese pan. Es como pan francés, pero más tostadito. En focate, dice, no me estoy enfocando en, qué bobo. No estaba enfocándome en YouTube. Ahorita, gente. ¿Cómo te encuentro en YouTube? Entra aquí mi perfil. Podría preguntar si la tarjeta la tiene que adquirir un tutor legal de un menor de edad, o el menor de edad la puede sacar. Ok, voy a preguntar. Ya voy, solo termino de desayunar, chicos. No, no, copyright, gente. Copyright. Copyright. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Nos vamos, nos vamos. Fuga. Fuga. Copyright. Sí, en YouTube me va a detectar copy. Voy a mutearme en un ratito. Me va a mutearme un ratito en YouTube, gente. Por el copyright. Gracias. Voy a apagar. Gracias. 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 sin adivinar cuánto me salió, pon en el chat cuánto creen, cuánto creen, cinco, ¿verdad? Vamos, pues, muy rico, gente, 10 dólares, la entrada es gratis a la Belteco y hay 8, dicen, no, gente, me salieron, a ver quién adivinó, 7 dólares con 10 centavos, este, ya incluía la propina, ya incluía la propina, 65 centavos, el 10% y vamos a darle una pequeña vuelta a la Belteco, al menos hasta el primer nivel, voy a, uy, escarguemos bastante en YouTube, por ejemplo, y tengo que ocupar un teléfono, necesito un teléfono libre, para poder sacar la llave, la llave del saber, ¿dónde cortamos? La gente que está en TikTok se podría ir para YouTube, por favor, gente de TikTok se podría ir para YouTube, por favor. Ok, gracias, vamos, ¿cómo está? ¿Qué seguro no muere? No, mames, ¿todo bien? Sí, dicen, ok, gente de TikTok, ¿todo bien? Sí, ok, en mi perfil está, vámonos para, para, para YouTube, gente. Y, este, en YouTube les voy a enseñar cómo sacar la llave del saber, y al mismo tiempo voy a ir sacando un tutorial, para que ustedes puedan sacarla, si vienen a la biblioteca, pero vamos a cortar en ese momento en TikTok, y todos empezamos para YouTube, y ahí me van a ver, sacando tutorial, para que ustedes puedan venir, y sacar la llave del saber. ¿Cómo pueden encontrarnos en YouTube? En Nervos, en Nervos. Ponga aquí en mi perfil de TikTok, y ahí está el borbocito de YouTube, le dan click y te va a llevar directamente. Vengo de TikTok, ya llegó Silvia, dicen. Por favor ponga cosas que, hay que darle gracias al gobierno chino. Listo, Hortensia, Vanessa, ya vino, Alexander, dicen. Bueno, ok, terminamos. Gracias. Ok, nos quedamos aquí, gente. Vamos a ver, subamos a la planta 2. Vamos a subir, gente. No, no, no. Primero debo de sacar un pequeño videíto de cómo está el... De TikTok, dice, ya estamos acá. Muchas gracias, Ana, Oscar. Ok. No. No, por estar paseleando, gente. Por estar paseleando. Vengo a TikTok, ya estoy aquí, dice. Estos chinos están mejor que los Saiwán. ¿Qué precio tienen trae? Es gratis. Vengo a TikTok. Hola, Dali. Aquí le guardo asiento a los de TikTok. Ya estoy aquí, dice Ana Bonilla. Muchas gracias. Voy a sacar el video tutorial, gente, para que ustedes puedan sacar la llave maestra. Ahorita van a ver cómo sacar la llave maestra aquí en la nueva Biblioteca Nacional. Buenas. Buenas. Buenas, buenas. Permiso. ¿Estás ahí, soltado? ¿Estás ahí, soltado? Ya, dicen. Es que yo sí los veo. Yo todo el tiempo los he estado leyendo, chicos. Yo todo el tiempo los he estado leyendo. Yo todo el tiempo los he estado leyendo, escuchando, este, pero ustedes no. Ok. Ahorita voy a quitarme el estabilizador grande y voy a poner uno pequeño para mayor comodidad. Y luego de eso continuamos. Por lo menos ya desayunamos. Ya estamos en la segunda planta, chicos. Ahorita les enseño el proceso para sacar la llave maestra. Vamos a hacer esto. Y... Vuelve a TikTok, dice. Se fue la señal, dicen. Seguimos sin vernos. Sigue lleno, dicen. Sí, sigue lleno. Ya se ve, dice. ¿No hiciste fila? No, porque subí por el ascensor, chicos. Subí por el ascensor porque yo ya había entrado y fui al piso uno que sigue siendo dentro de la biblioteca. No es como... Acá, juntamos con los ascensores. Acá, acá, acá. Pero están entrando nomás por vacilo porque van a leer, dice. Vienen a conocer. Vienen a conocer. Vienen a... A ver cómo es el funcionamiento. Cómo pueden adquirir un libro. Cómo pueden prestarles libros y todo eso. Hay mucha interferencia, dice. Estamos fallando. Está fallando. Sigue fallando, chicos. Si no, este... Voy a hacerlo fuera de live. Ya se ve, dice. Nice, dice random. Ya en unos meses, dice. Sí se ve, sí se ve. Ya se ve, dice. Ahorita anotando. Ok. Todo bien, ok. Nel, todo nice, dice. Ahorita ya no, dice. Perfecto. Yo estoy guardando mis cosas. Alguien le puede avisar a Frank, gente. Que estamos en line. Siento mala onda. Él tenía muchas ganas de ver esto. Bueno. Lo bueno... Sí, se puede entrar por la cafetería. Eso es lo chivo. Y ahora sí. Viene lo más chivo. Es enseñarles cómo sacar la llave maestra. Bueno, pues vení vos, mira. La llave del saber. Con tu teléfono. Escaneas el QR. Y aquí te pide tu nombre. Ok. Te pide tu nombre. Voy a llenar el formulario. Te pide tu nombre. Tu dirección. País, departamento, municipio, correo electrónico, teléfono, bui. Y tu género. Ok. Vamos a llenarlo. Lo voy a llenar rápido. Luego de eso, debemos de subir a la quinta planta. Voy a llenarlo rápido. Mi nombre. En el sonido. Mi apellido, bonillo. Mi dirección. ¿Quieres dar mi dirección? Bueno, aquí podemos ver el área de la tecnología, donde posteriormente van a tener acceso a los usuarios. Bueno, vamos a tener acceso a la personas que van a tener acceso a los usuarios. Bien, tenemos aquí que buscar la tecnología. Police supervisaron una Inglaterra. Ya casi, ya casi. Vaya gente, esto es lo que te dice una vez ingresas tus datos el BULL es obligatorio, no es opcional dice registro completado correctamente, has completado el preregipo de la llave del saber para poder completar tu registro presenta en la biblioteca nacional del salvador con tus BULL para recibir tu llave del saber, así que vamos por nuestra llave del saber. Nos escucha dicen que hoy si ya tenemos nuestra llave del saber y debemos de ir a la cuarta planta chicos. Debemos de ir a la cuarta planta. Si se escucha dicen, no es que si apareció el mensaje de que ya solo me queda 20% de carga. Pero ese... Así es, ¿y cómo hiciste para tenerla? Se frisa dicen, solo fui a uno de esos letreros, a una pantalla, hay varias pantallas. Luego de eso, tienes que subir. Eh chicos, si comparten, si comentan mucho, pues ayuda bastante. Todo se hace con internet, ¿verdad? Sí. Para todo necesitas internet. El DUI es mandatorio chicos. Ya casi tenemos nuestra llave del saber, gente. ¿Y ese ocurre? ¿Qué conseguirá? ¿O qué se puede hacer? ¿Tenés un país bendecido por Dios y el presidente? Gracias Hortensia. Hoy sí, ya casi tengo mi llave del saber. ¿Dónde puedo reclamarla? En recepción. Abajo de esa. Ah, ok. Para que le indiquen cuándo se la pueden entregar o cuándo va a estar. Ok, bueno pues, gracias. Aquí mismo en recepción, gente, es que vas a tener tu llave del saber. Aquí ve, con ellos. Yo pensé que era en la cuarta o quinta planta y que te la daban hoy mismo, pero al parecer no. No todos cuentan con un celular avanzado para que lea un QR, eso les va a preguntar. Y la gente que no tiene. Hola, muy buenas. Buenas. Completé mi registro, fíjese, o pre-registro. Bueno, fíjese que por el momento solo es un pre-registro. Posteriormente se les va a avisar y se les va a enviar un comunicado en las redes sociales y los paso a paso para poder instalar completamente la aplicación. Ahorita es un pre-registro porque no estamos funcionando en su totalidad. Únicamente se está dando el recorrido, pero ahorita usted puede hacer uso de las instalaciones, de todo. Si usted quiere tomar un libro, usted puede ir a leerlo, puede usar los videojuegos, ahí está el equipo. Siempre para jugar es necesario que usted lea 30 minutos y después utilizar las demás instalaciones, ¿verdad? Ok. Pero la aplicación va a servir también para que usted pueda tomar un libro y llevarlo en alquiler y va a ser totalmente gratis, ¿verdad? Ok. Pero por el momento usted puede hacer uso de las instalaciones, de todo. Ok. Perfecto, entonces. Pero ya está el pre-registro, ya luego solamente usted le va a dar un paso siguiente y ya le va a cuidar la aplicación. Sí. Es que aquí me dice que para obtener mi llave del saber, dice. Sí, exacto. La aplicación se llama llave del saber. Ok. Pero ahí hasta ese paso nos hemos quedado por el momento. Ok. Es que es un pre-registro. Ok. Ya posteriormente se le va a mandar hasta el plazo, va a haber paso a paso, ¿verdad? Para que ustedes no se pierdan. Ah, ok. Pero ahorita usted puede subir y hacer uso de las instalaciones. Ok, gracias, muy amable. Puede servirle, bienvenida. Bueno, ayer le estaba mandando al momento, dice. Está proceso. ¿Puede subir foto del QR al grupo? Ok. Ok, aquí les voy a mandar una foto del QR. La voy a subir a Instagram para todas las personas que se quieran registrar a Instagram y la voy a compartir al grupo de WhatsApp también. Pregunta si va a haber libros electrónicos. Ahorita pregunta. Ahorita, ahorita, viste, no tienen Mac en recepción, pero sí hay Macbook, sí hay. Como en la tercera, en el cuarto creo que están. Ah, sí, vamos a preguntar. Ahorita voy a preguntar. Ey, muchas gracias, Ferronaldo, por esa donación. Muchas gracias. Te pasaba, hace una pregunta, sigue cerrada la calle como ayer. No, ya están abiertas. Pero hay bastante fila. Ok, miren. Ahí, por si quieren escanearlo. Y soy Cristian. Ey, gracias, Cristian. Y ahí se lo subo por Instagram. Y aquí está, ve. El horario de atención es 24.7. Y el restaurante Basílico de 11 de la mañana a 10 de la noche. Y la biblioteca café donde desayunamos de 9 a.m. a 12 p.m. Ok, preguntemos. Son dos preguntas las que les vamos a hacer. Primero, en referencia a si un menor de edad puede tener una llave del saber o debe de hacerlo su tutor legal. Y la segunda es si... Hombre, ahí síganme, emmerboss en Instagram. Y ahorita se las comparto en el grupo de... De caminante. Ahorita se las compartí también. Ahí se las compartí, ve. ¿En qué piso están los mangos de los cómics? Están en el cuarto. En el cuarto están. Y hay variedad. Y hay variedad. Una persona está encargada de ayudarle para... Hola, muy buenas. Disculpen. En referencia a la llave del saber, me preguntaba a alguien si es necesario... ¿Se puede sacarla a un menor de edad o debe ser su tutor legal? ¿Un tutor? El tutor. Con el encargado. Con el encargado. Con el encargado. Y... El compañero. El compañero. Ok, voy, voy. A él vamos a le saber, entonces. Él dicen que es el que... El mero, mero que sabe. Se le apagian, pero... Disculpen. Una pregunta. Un menor de edad puede tener una llave del saber. No, porque pide la dirección de... El DUI, ¿sabes? El DUI, ¿verdad? El DUI, ¿verdad? Debe ser el tutor legal. Correcto. Este, y... Y... Digamos, yo no tengo un smartphone. ¿Cómo le podría hacer como para escanear ese código QR? No hay una accesibilidad. Física, ahorita, entendemos el inconveniente, porque hay personas que no tienen internet. No, no tienen internet. No hay una accesibilidad. No hay una accesibilidad. Y... Se supone que no venga a invitar el computador para hacer manualmente. Manualmente se... No, pues. Muchas gracias. Muy amable. Sí. Ahí está, gente. Ahí está su respuesta. ¿Lo escucharon? Sí. 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 Y el que no... Eso, eso. Van a habilitarles una computadora, gente. Una computadora para que las personas puedan venir. Pup, 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 pup. Pup, 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 pup. OK. Por el momento la llave del saber no está disponible. Pero puedes utilizar todas las cosas que están aquí Sin ningún pero, sin ningún inconveniente Puedes utilizarlas Este es el área de la primera infancia Para reforzar la lectura Aprendizaje Aquí puedes traer a tu niño para que pinte Para que juegue Para que esté relajado Miren si hasta los papás la están pasando bien Ahí están los niños Y creo que eso es todo chicos Creo que voy a sacar el video Bueno, acompáñenme a sacar el video Acompáñenme a sacar el video Díganme, ¿algo de aquí que les interesaría ver así en el TikTok? Denme una idea de toma Ese arbolito Ese arbolito se mira bonito, ¿verdad? Mera hacer videos en los Macs de ahí, dicen Puya Nunca he usado una Mac, bro Pero ahorita se los voy a enseñar el área de videojuegos y el de Mac Sin duda la zona gamer para atraer a más jóvenes, dicen El perrito robot, dicen Pero a Canelo no lo encontramos Es verdad, vamos al área de videojuegos, gente El área de videojuegos, el área de Harry Potter Hay cajero, aquí creo Ah, no son los ascensores Pensé que era cajero Por allá están las Macbook Vamos Para que ustedes lo vean Ya me convertí un experto en la biblioteca, gente Ya sé dónde están las cosas Ah, no Sí, soy sapito, ¿verdad? Miren, por andar de Ablantín me equivoqué Es en el otro piso que están Y ese es el área de aprendizaje Para personas que tienen dificultades cognitivas Canelo, piso 7, dicen Uy, perdón Legos, chicos Sí, Luis Miren, estas son unas muestras De Legos ya armados En esta área se van a contar historias Y mientras ellos estén contando historias El padre con los niños Van a ir armando sus Legos Claro, verdad, no les va a salir un helicóptero así, vean No les va a salir un helicóptero Miren qué bonita esa imagen El papá con el hijo leyendo Tiene todo, dicen De qué edad es eso, dicen A partir de los tres años En esta área Pero En las partes de abajo Es a partir de De tres meses Hicieron tan perfecto Que cada lugar cae Y ojalá cuiden el sacrificio Sigue culturizándose con el principito Principito Una excelente obra Sí, ya han pasado un día completo aquí Buenos días, bienvenido Gracias, buenos días Bueno, chicos Miren Aquí estamos En el área De Star Wars Pero Aquí están las Macbooks Las Computators Las computaciones Las Mamalonas Buenas Ok Una hora Una hora A cambio de 30 minutos De lectura Chicos Un excelente trato Un intercambio Para los jóvenes Emmer Puedes preguntar Si hay límite De tiempo De uso Este Si lees Media hora Te la prestan Una hora Si lees Una hora Te la prestan Dos horas Ese es el límite Hay una sala De aquí vamos a sacar Una tomita Que la fuerza Te acompañe Chicos El área Gamer De qué edad Es a partir De tres años Miren Tienen Muchos Aquí están El área De cómics Hey Bichos Ya casi Somos Cien mil En Tiktok Es una Completa Barbaridad Cien mil Gente Y el personal Es completamente Amable Alguien De ustedes Recuerda Cuantos Seguidores Tenía Yo Cuando ustedes Me comenzaron A ver Tiene Star Wars Tiene Dragon Ball También Si Hortencia Esperen Tengo que mostrar Esto Tengo que mostrar Esto En el video Pero no Ponganlos En orden Gente Puchica Ponen El 30 Lo ponen El 1 Ah si El 30 Yo agarro El pico Break a romance Tengo una pregunta Yo creo que si Yo tomo una captura De lo Se me fue ese comentario Si José Lo puedes hacer Desde Los Ángeles Lo puedes hacer Desde Los Ángeles Mientras tenga Duy No hay ningún problema ¿ might Ch pertama No hay ningún problema Quinte Viejo Yo quiero Uno tierra Tinha Pobre Yo Hago Todo eso ¿Tい Tene Sí, hay restaurante. Yo comencé a seguirte en TikTok y hoy es la primera vez aquí. Algo que me encanta, gente, es que... Sí, José, sí. Si se lo tomas allá desde Los Ángeles, te cuenta para aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cuántos estamos conectados ahorita aquí en YouTube, chicos? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 telescópio por la chapa hortensia siempre aquí está yengi qué tal yengi desde casa todavía yo aquí había dejado reproduciendo el ay gente me lo quitaron crea si me quitaron el live sé quién fue el abusivo vamos a escribir quien irá a la dima rufín hasta la dima del rufín mi brother cuál es la dima del rufín y se puede dibujar ya me dieron ganas de irme para el salvador dicen que quieren que dibuje bueno dibujando no soy tan bueno vamos a poner el navegador qué chiva está esta pantalla gente yo quiero una de esta yo quiero una de estas pantallas gente 135 están viendo 135 vamos a ponerlo gente vamos todos dándole todos compartiendo todos mirando el vídeo qué calidad y decir uy se bugeó gente se cerró el navegador no aguantó con el poder de los caminantes cosas de android chicos a veces no soporta es táctil brother sí está ahí está vez yo le había dado mal ahí lo dejamos reproduciendo ese centavito esa vista ya es un centavito gente que creen un centavo es un centavo vamos a ver sus comentarios gente comenten para que aparezcan aquí vamos a ver comenten gente si quieren aparecer en la pantalla todos comentando jaja william bermuda de besa saludos desde guatemala que vida biblioteca dice vender es vivir jenji hola hortensita bendiciones dice adri dice hola dice hola dice hola dice storm te queremos caminantes de hola y saludos hasta nueva york dice ronny qué bueno que no dibujaste hay tan ve todo un loquillo hola dice vilma sandra garay dice saludos ahí los estoy leyendo chicos saludos ayer estuve ahí con mi familia saludos queremos ver los robots ya vamos a ir a los robots irás hasta el techo si vamos a ir hasta el de hecho mimi yo también los quiero dejará guardado el vídeo si va a quedar guardado el vídeo telex play saluditos saludos hasta yuta saludos caminantes la mejor biblioteca del mundo dicen ahí están ahí están leyendo si ustedes chicos hola martín hola martín hola las dos salvadoreñas jessica saludos hasta misisipi puya mami estoy en la biblioteca dice yuri bueno saludos las dos salvadoreñas ahí los dejo ahí los dejo que lo vean las otras personas nosotros vamos a continuar vamos a seguir mostrando quieren ir al área de robots me dijeron verdad pues vamos chicos ustedes puya aquí al set vamos a ir al séptimo y vamos a subir al último piso gente solo seguimos buscando a canelo debemos de encontrar a canelo gente que no lo encontramos canelo no ha aparecido no está por aquí canelo quieren que subamos a la última planta pues sí verdad como que no hay mucho viento sí qué bendición gente qué bonito sentir que pasan cosas buenas en tu país es decir estamos tan acostumbrados a las cosas malas que hoy pasa algo bueno y no te lo crees pues pensás que mentiras no sé si me entienden en la tarde aquí en la tarde aquí sentadito con un cafecito que más vas a querer voy a quedar y en todos mundos allá con las pantallas táctil escribiendo mister champion mi amor mister champions se la come no están escribiendo mensajes bonitos no chavacanes con mister champions Ay, qué bonito Saludos caminante Emmer Bueno, no se puede ver la cola de gente que está esperando Hola, bro Ya solo falta el CD Sí, hombre, la verdad cuesta creer Porque estamos mal acostumbrados a cosas negativas De nuestro país, sí Exactamente Voy a sacar una pequeña tomita aquí Todos dibujando Miren, alguien escribió esto País más seguro del mundo, El Salvador Dice Be nice Wow, qué bien le quedé este dibujo Lo terminamos de arreglar, gente Miren, miren, miren Alguien hizo este dibujito Vinades, Biblioteca Nacional de El Salvador La verdad que ya me voy a quedar jugando play aquí mejor, gente Vamos a ir al último piso Sacando la última toma, gente El área buscando a Canelo por última vez Tal vez lo encontramos Buenas Canelo no lo han visto Ah, Canelo Fíjense que ahorita No, pero está abajo ¿Cómo se llama? Está dormido Está cansito Está cansadito Sí, entonces por eso no lo han puesto a disposición Porque lo tienen en revisión Ok Voy a subir el último plante Pero me voy por la escalera Porque se me corta así Vaya ¿Puede? Sí ¿Aquí? Ya escondo Ah, pase, pase Me ven, gente Tuya cagada Chicos ¿Estamos en línea? ¿O nos caímos? ¿Quién es Canelo? Es el perrito Es un perrito Buenas, buenas Esta es la última planta Miren, chicos Aquí es donde está el restaurante Estos son los precios Yo ando sacando una toma Para hacer un video No olviden que este video Va a quedar guardado Para cualquier persona Que Que quiera enseñárselo A un amigo A un familiar De cómo ha quedado la biblioteca Pues Esta área es la de La de los artistas El área más pintoresca Dicen Y dejaron Y dejan entrar al restaurante En la biblioteca ¿Se puede comer ahí? Sí, se puede comer aquí De 11 a 10 de la noche De 11 de la mañana A 10 de la noche Dijeron que estaba disponible No, es comida italiana Es comida italiana Una de las últimas tomas Que vamos a sacar Es en este punto Y ya casi vamos a ir terminando El live, gente Ahí vamos Cuatro horas No, no, no Les miento Tres Tres Pero me gusta más El otro graffiti Que este Fíjense Ese está bonito Pero el otro Está De loco El otro está precioso Díganme ustedes ¿Cuál les gusta más? Califiquen Sí, Jonathan Pero ya tiene el registro Es decir Cuando venga Solo presenta el Duy Y se lo dan Ya vieron esta, ¿verdad? Ustedes me dicen Yo le doy a este Un 7.5 Vamos a ir a ver el otro Ahí miren Hoy sí parezco Loquito, gente Hoy puro loquito Ando vestido Ando un short Soy de Guatemala ¿Puedo entrar? Dice We are back Dice, sí ¿Qué crack TNT? Dicen Sí, Yanji TNT es un loco Pero esperen Si ese les pareció chivo El otro Les va a reventar La cabeza Porque el otro está Lo que le sigue Quisiera trabajar aquí Quisiera trabajar aquí Sí, Sara No, es que los dos Están divinos Pero Puya, gente Tenemos el hula hula Miren, miren, miren Bonito Miren la fila, gente Para entrar Abajo hay una fila Terrible Para entrar Menos mal Hemos venido temprano Se las voy a mostrar Por aquí No hay tanto acceso Para que te acerques Al borde Miren Allá medio Se logra apreciar Y Cuenten conmigo pues Quiero saber Que están aquí, chicos Quiero que interactúen A todos Cinco 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 Escríbanlo Ya les voy a mostrar La fila Cuatro Escríbanlo pues Puchica Nadie me hace champa Gente No, hombre Caminante Ahí está No nos lees Cuatro Tres Tres Dos Uno Deja Adentro Adentro ' Adentro' Si o no, cero dice, si o no Si o no, está más chulo Uno, me encanta, este me encanta gente Y el loco, miren, el collar Se puso el logo de él, TNT Es que esos toques lo hacen de mente ese tipo gente TNT es un loco El collar tiene el TNT Y si se fijan, como que si fueran butifarras Por lo larguito que son el collar Tiene muchos detalles, muchos detalles Preciosísimo Aunque aquí se le corrió un poquito la pintura, miren Ahí se le corrió un poquito la pintura ¿Quién es ella? Es una representación De las bailarinas artísticas en El Salvador Si, aún están puliendo los últimos detalles Creo que aquí como baño o algo así Qué bonito que te va Bonito Todo me parece bonito Bueno, nos marchamos chicos Ya vamos a ver si hacemos live en la tarde Uy, ya vamos a ver si hacemos live en la tarde Uy, miren, aquí hay un tipo de auditorio Bueno, se puede Sí Con permiso Gracias Y ese será cine, gente Ese no lo habíamos visto, miren El tipo cine Habíamos visto el de abajo Pero no el de aquí arriba Las butacas Con gusto, Martín Vamos a ver arriba Disculpe, hay algo ahí, no No, no, no Y este es como cine, tipo cine Ok Obras, películas, ok Gracias Obras, películas, documentales Una pantalla grande Pero recuerden que hay un teatro principal, gente Sí, hay una gran cola para entrar Hay una gran cola Todos quieren entrar y conocerla Vaya, aquí en las escaleras va a fallar un momentito la señal Es grandísima, sí, es grandota No vender es vivir No, no, me pierdo Ahorita les voy a enseñar cómo, cómo está ahí, ¿eh? Sería bueno que hicieran excursiones para todas las escuelas ¿Qué precio tiene el cielo que alguien... ¿Qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga? Uy, qué romántico, qué poético, mi bro Qué romántico Romántico, in the world ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal ha pasado? ¿Todo bien? Todo bien Me llega ¿Nos vemos? Miren, y nosotros nos vamos porque queremos Porque aquí nadie nos está corriendo Nosotros podemos estar todo el día y todas las noches si queremos aquí Allá nos podemos sentar sin ningún problema Me ven, me escuchan O se me durmieron Cinco dice cuatro Elizabeth va media hora atrás en el live, gente Tres Elizabeth va bien atrasada en el live, gente Amor, si ya llegamos a China Sí, dice Y ponen los comentarios La preciosa linda No hay que enviarle Abajo recuerden Que esto queda grabado Esto queda grabado Por si lo quieren ver después Por si se lo quieren compartir a algún amigo Compártanlo en el grupo de ahí De la people De la familia De sus compañeros Pueden ser en vivo en el futuro Ahí en una sala de biblioteca Sí, vender es vivir Si ya tengo la tarjeta del saber Entro sin hacer la cola No, siempre ves de hacer la cola Siempre ves de hacer la cola Hoy sí Nos marchamos, gente Espero La hayan pasado bien Gracias Ahí está la fila Está lleno, gente Son siete pisos Y aún así Pero yo siento que hemos aprovechado Estar aquí adentro, chicos Prácticamente transmitimos casi dos horas Y aquí en la parte baja Voy a sacar una toma Nada más ¿Qué dicen? Como que semanas antes Ahí de lleno Dicen, sí Esto está pulido Esto está bien original Aquí fue donde desayunamos La biblioteca café se llama Bueno Eso está lleno Dice Se sale por aquí, gente Se sale por aquí, gente Para salir es por aquí A un costado ¿Cómo se consigue la tarjeta? Dice Todo muy estético Dice Storm La tarjeta se consigue Por medio de un QR Que he publicado En mi Instagram Adiós Adiós Ella está ahí, gente Contando a las personas Que entran Ay, chicos Bueno Se me olvidó hacer una toma Pero no importa Por mi parte Agradecerles Que se hayan pasado El apoyo Ya vamos a ver Si en la tarde Hacemos like Gracias, don Imagino que más adelante Van a poner alguna parada De bus Dicen No lo sé Espero que no Ojalá dejen Todo esto Solo peatonal Solo para Caminar Hay muchas ciudades Del mundo Que Ahí va la fila Está lleno Díganle Sayonara pues Emerson Tú fuiste De los primeros Que entraste Dicen Es que yo me vine Bien tempranito Ya que anoche Me fui Porque la señal Estaba fallando Me viene hoy Muy temprano Recuerden suscribirse Si no estás suscrito Aquí en YouTube Eso ayuda Un montonazo Entraste a buena hora Sí, Cristian Los vemos, chicos Adiós Se les quiere mucho Gracias por estar siempre Siempre De verdad que Ustedes motivan A querer dar Hasta la última gota De energía Porque son una comunidad Increíble Son una comunidad Que me apoyan Terriblemente Entonces Mi única forma De poder recompensar Tanto apoyo Es dando Mi máximo esfuerzo Los quiero Gracias por suscribirte Emer Gracias Genji Lo logramos Chicos Logramos Ver la biblioteca Este Ayer llegué Tico diez y media A mi casa Me levanté Hoy a las Cinco y media A las seis Iba saliendo Para aquí He iniciado El like Tico ocho Y pues Lo siento Por las personas Que ya no pudieron ver No creo Transmitir A la tarde Si no creo Tener Ánimo De transmitir Ya por la tarde Pero En todo caso Tal vez Tenemos Tico seis Para los que Se lo perdieron Mostrárselo Para las personas Que se lo perdieron Así que Un abrazote Un besote Y Muchas gracias Ya saben Solo por si acaso Buenos días Buenas tardes Y por si no nos vemos Muy buenas noches Compartan el video El video queda guardado Compártanlo con su familia Con sus amigos Para que ellos vean Como ha quedado La nueva biblioteca Si Fernando Varias veces tocó Nos vemos Uy como se corta aquí gente No se como cortar live gente No se como cortar live Hola Nos vemos William Nos vemos Ronnie Ahí está Hすご'm Mateo Una Tun provincia V´ age Vag Pap Ve Du Me Chao Visual